Como lo titula el semanario un candidato, el semanario lo titula el cazafantasmas, ¿verdad? El candidato que está solo. Fue una decisión muy propia de Johnny, el hecho de tomar una decisión. Es una burla a la gente, un capitán que abandona el barco, sea cual sea la circunstancia. Siempre que ha estado liberación en gobierno, Costa Rica ha vivido mucha estabilidad. Ustedes han venido haciendo una mala inversión y un mal gasto público. Y además los actos de corrupción vienen a afectar a que realmente se invierta, el dinero es lo que tiene que ser. Si hablamos de corrupción hablemos con nombres y apellidos. Bueno, tal vez sería bueno... Creo que no se queda en un discurso barato eso. La gran pregunta, ¿qué es lo que la gente quiere? Pero lo que sí está claro es que la gente no quiere más de lo mismo.